Quería conversarles con un tema que siempre, siempre, siempre sale. O sea, siempre me preguntan, y es, ¿por qué te pusieron Conan? La respuesta más simple sería, porque yo lo elegí. Pero antes no podía decir eso. Así que les voy a contar la historia de cómo llegué a ese nombre. No recuerdo qué año, hace cuatro años atrás, cuatro o cinco años atrás, yo estaba estudiando arquitectura. Y a mí, toda mi vida anterior, me había llamado de otra forma. Mi apodo era Coty. Toda mi vida me decían Coty, mi familia, mis amigos del colegio, de la básica, de la media, mis tías, primos, todo el choc. Y yo llegué a arquitectura, y yo decía, no, 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 díganme Coty, díganme Coty, bla, bla, bla. Y ahí a otra persona, que igual le decían Coty, fue como que, oh shit, no pueden haber dos Cotis allí. Entonces, no recuerdo quién se lo creo, creo que a la otra loca, a la Coty. Y yo le dije, hey, oye, ¿por qué no te decimos Kona? Y dije, Kona, está viola, me gusta, tiene carácter, sé o no. Y me empezaron a llamar Kona. Ya lloró la Kona para allá, Kona para acá. Y cuando empecé a hacer la transición, yo decía, ya, yo no me quiero seguir llamando mi nombre anterior. No lo voy a decir jamás. Entonces empecé a buscar un nombre. Un nombre que, para que ya no me dijera Nicoty, ni Kona. Otro puto nombre. Y encontré el genial nombre que era Emil. ¿Emil? ¿Ustedes me ven cara de Emil? No, po. Entonces empecé a decir, no, ya, díganme así, la weá, si es que estoy haciendo la transición y todo el show. Y la verdad es que yo sentía que ese no era mi nombre. Como que no lo podía ser mío. Y un día me cayó la teja y dije, Alguien está meando en el baño. ¿En qué había quedado? Ah, ya, un día me cayó la teja y dije, Loco, Emil no es tu puto nombre. ¿Por qué no Conan? Porque Kona, Conan, ¿eh? Como que todo calzada y fue como que... Se me iluminó el cerebro y dije, ya, loco. Conan, Conan es mi puto nombre, díganme. Mi Conan, dime, mi Conan. Y todos me decían, loco, ¿y por qué? ¿Por qué Conan no es? Es como un nombre muy fuerte, loco, como que tiene carácter. Por Arnold Schwarzenegger y Conan el bárbaro. Y también me voy a ver con el detective Conan. Y yo decía, no, pues Conan, por eso. Porque quiero como que... Llegar a ser... Un puto bárbaro. Y esa es toda la puta historia de mi nombre. Ese era el puto fin de ponerme ese nombre. Conan. Porque... Para mí, escuchar cuando yo escucho que me llaman así, es como una pequeña victoria. Así como que, oh, Conan. Tiene como... Fuerza, ¿no? Y además siempre, todo el mundo, todo el mundo, siempre se acuerda de mi nombre. Es bacán. Y yo le voy a ver como que, oh, tú soy el Conan, y la cual así, jeje. Y ya es bacán. Así como por eso, me llamo Conan. Porque yo lo elegí. Porque me gusta. Y porque voy a ser un puto bárbaro. Fuck this shit. ¿Hay alguna historia? O algo más? De... Como mi vida pasada que nunca les pude contar. Porque no les había... Porque era algo que me daba miedo hacerlo. Pero ahora que ya les conté mi mayor secreto. Les gustaría saber cosas... Eh... Sobre como fue para mí... Y todo el show. Si es que les gustaría... Dejenlo acá abajo en los comentarios. Y yo voy a conseguir un caño. Y lo voy a grabar para ustedes. Así de motivado. Ya. Ahora los dejo. Nos vemos en el próximo vlog.